Un cielo turbio cae sobre las rosas de Tetuán Indios inversos, un dios dividen en dos un mismo mal Vendrán los lobos hoy contra las lunas musulmanas Leyes de extranjería, la Europa que brinda la entrada Pondrán contra nosotros, un muro en Gibraltar Un buen mensaje, oh, y en él nos matará Nunca existió un amor, que no cruzara una frontera Ninguna religión que no cavara una trinchera Cavaron contra ellos, dos chumas y un rancón La sangre en las paredes La guerra alrededor 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 Pongan contra nosotros Un muro en Gibraltar Un puente en Sarajevo Y en él nos matará La muestra en Sarajevo Pues no fuimos tú y yo Los cuerpos abrazados La guerra alrededor Pongan sobre nosotros Las rosas de Betuán Un puente en Sarajevo Y en él nos matará Pongan contra cualquiera Pongan contra cualquiera La guerra alrededor Pongan contra cualquiera 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 Pongan contra cualquiera